Gracias por venir hoy, gracias por acompañarnos, le pedimos disculpas por las demoras. Lo siento que empezamos en hora, a las 5 de la tarde, pero nos fuimos estudiando en cada lugar que fuimos visitando, preguntando, porque creemos que hay que hacer esto y recorrer y preguntar y consultar y ver cómo están las cosas y no esperar que nos cuenten. Y bueno, creo que hicimos de todo y de tarde con Robert y con todos los que nos acompañaron. Empezamos allá en el puente, en la parte comercial, en los McDonald's Shops y seguimos después visitando barrios y recorriendo y preguntando y viendo el trabajo que se está haciendo. Nosotros creemos que cuando ustedes votan no hacen otra cosa más que contratar. Ustedes cuando votan no es que eligen a alguien y le dan una chapa para que se vaya. A Robert y a mí nos están pagando un sueldo. Yo el fin de mes cobro un sobre, todos los meses como el Senado de la República y uno se pregunta quién es el patrón de uno y el patrón de uno es la gente. Es así de claro, así visualizamos la actividad política. Los países se organizan así, hay algunos que se tienen que ocupar de las grandes cosas que afectan a los uruguayos y hay que nombrar a uno para que lo hagan y les pagan un sueldo para eso. Ustedes cuando votan están contratando un alcalde, un intendente, concejales, diputados, senadores, ediles, intendentes, ministros, presidentes de la República. Los están contratando ustedes, son los patrones de nosotros. Y por eso lo que hay que hacer es recorrer, escuchar, ver cómo se están sucediendo las cosas y tratar de trabajar para mejorarlas. Creo que el Partido Colorado en algún tiempo se olvidó de eso. Quizás porque los problemas eran muy grandes y nos olvidamos de estar cerca de la gente que escuchaba y hablar de los reales problemas que las afectan, que las afectan a la gente. Creo que el Partido Colorado ha vuelto a ocuparse de los temas que le importan a ustedes y nos importan a todos. Los temas que ustedes sufren todos los días. El de la seguridad, el de la educación, el de los servicios de salud, el del trabajo de calidad, el del cordón culeta, que hoy recorrimos, que se están haciendo en varios barrios acá. El de los muchachos que por ahí no tienen la contención que tienen que tener en la casa y que por suerte hay gente que trabaja para brindarles computación, para brindarles deporte, para darles una merienda, un plato caliente que por ahí no tienen en sus casas y sacarlos a ellos. Ese es el trabajo que nos parece que tenemos que hacer los que estamos en la política. Escuchar, preguntar cómo están funcionando los servicios y ahí después volver y trabajar cómo hay que hacerlo. Lo que lo que voy a hacer es este que está acá, no el que está allá rodeado de lujo adentro del Palacio Legislativo. Y por eso es bueno hacer estas cosas, recorrer, escuchar, ver, preguntar mucho. Yo creo que pregunté más que lo que pregunta Robert, que vaya a quedar la ropa. Yo pregunté más que él, cómo funcionaba, por qué lo hacían, qué se puede hacer para mejorarlo desde Montevideo, desde el Senado. Y no olvidarse de eso, de que en definitiva el trabajo de nosotros es ese. Y no es momento de aparecer en cada lugar tres meses antes de la elección, poner el zinc, de la bandera, abrir el club y decir votenme y después aparecer a los cinco años. No. Nuestro compromiso es el de hoy. Estar hoy acá, mañana en la Zaguá, mañana en Noblía, de estar en Melo, de noche en Florida, pasados en Durán, en Sarandí, escuchando a la gente y el lunes trabajando. Porque eso es lo que tenemos que hacer de nuevo. ¿Saben por qué lo hacemos además? Porque queremos que en el 2014 nos vuelvan a contratar. Nos vuelvan a contratar como nos contrataron la vez pasada. Y así aspirar a otro trabajo quizás más importante que este senador. Gracias. Gracias.